Diputado, tiene la palabra el diputado Mestre. En primer lugar, celebrar esta reunión de modo virtual. En ese sentido, felicito al presidente de la Cámara, como así también al presidente de la Comisión, por llevarla a cabo. Quiero agradecerle al señor ministro por poner la cara, por darnos respuestas en esta situación tan excepcional que estamos viviendo. Y de hacerle suerte en su gestión. Nosotros estamos para cumplir nuestro rol que manda la Constitución, que es controlar, pero también ayudar. Así que cuente con nosotros para ello. Usted sabe, ministro, que en una provincia como Córdoba, donde el mundo y modal de transporte es muy importante, no solamente por el hub Córdoba, que se implementó en la última gestión, sino también por los ramales ferroviarios que pasan por nuestra provincia, y por supuesto las rutas nacionales, al ser el centro del país, la importancia que tiene. Y en relación a esto, y al transporte de carga, el diputado Torres recién mencionó algo en relación al decreto 332, pero a mí me parece muy importante tener en cuenta los esfuerzos que ha venido haciendo el sector del transporte durante este mes, donde ha sido declarado servicio esencial, pero que todo lo que tiene que ver con el transporte ha venido desarrollándose en una capacidad menor de la que tiene. Entonces, a mí me parece importante, y por eso quería saber la posibilidad, ministro, de incluir el transporte de carga en el decreto 332, tomar el 100% del impuesto a los combustibles líquidos por seis meses y no al 45 como es hoy, suspender los aportes sindicales y algunos adicionales que están por fuera del convenio del activo de trabajo, bajar el diferencial del costo de gas hoy a lo que más se pueda, entre el interior y lo que vale en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, y se ha habido mayor corredores de vitrenes. En este sentido, uno de los diputados también hizo alunción a esto, y nosotros hemos hecho una ley y en ese sentido queríamos saber también qué política tiene pensado desarrollar en relación a los vitrenes y a los escalados. Como segunda pregunta, segunda cuestión, son los puertos secos, que también se han venido desarrollando en la última gestión. Recuerdo uno en Güemes, en la provincia de Salta, otro en mi provincia, en mi ciudad, en Córdoba, donde la Cámara de Comercio Exterior ha hecho un aporte muy importante y sabemos la importancia que tiene para el interior del país estos puertos secos, tanto en cuanto a evitar la burocracia como para también posibilitar que las distintas pymes y empresas del interior puedan hacer los trámites no en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos, ¿le dónde ando, diputado? Sí, en ese sentido preguntaba por las políticas que tienen pensado desarrollar en relación a los puertos secos, al funcionamiento de los mismos. Y por último, insistir, yo el diputado Petri, la diputada Luján Rey, el diputado Estefani, en mi caso también formo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el tema de los repatriados es un tema que queremos saber, si existe este plan coordinado entre el sector aeronáutico nacional e internacional con los consulados. Y por último, con esto termino, presidente, queríamos saber también, con respecto a la liberación eventual de transporte público de pasajeros a larga distancia, si allí también existe un plan coordinado, un protocolo de medidas de seguridad para los transportistas y para los pasajeros destinados a prevenir nuevos contagios en relación al coronavirus. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, señor ministro. Gracias, diputado. Gracias, diputado.